¡Suscríbete al canal! Una tienda en línea que se llama Miniskin me mandó todos estos regalitos. Quiero hacer algunos unboxings de estas cositas para que los veamos juntos. Me mandaron todas estas mascarillas en... ...y soy China. Tú no eres China. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedes contener lo que eres. Glass demostrará que superhumanos entre nosotros y estás a punto de descubrirlo aquí, en Platinum. No pasa nada No puedo El mensaje fue entregado Nosotros lo veremos más superhumanos Y esta vez serán caballeros ingleses Las mejores películas en latín Hey, Teddy Tengo muchos sueños Tengo muchos sueños Abrázame, abrázame Cuánto te quiero Estoy contento Tengo muchos sueños Vamos, vamos a jugar Vamos, vamos Vamos, vamos